¡Suscríbete al canal! Estos que están aquí son alevines de guppies Estos guppies que están acá Los acabo de sacar Este es un acuario que monté relativamente hace poco Hace alrededor de un mes Ya en otro video les explicaré bien sobre él Y pues en ese acuario Tuve a los alevines que me regaló un amigo Pero pues ahí no puedo tener a tantos Vean, son alevines Pero ya están más grandecitos Ya están grandes Y estas dos que están allá Son unas hembras de guppies normal Entonces pues una de ellas Pues vean toda la cantidad de guppies que me ha parido Sí, no sé bien cuántos son Deben ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez, once Son once Y todavía ahí abajo quedan como otros cuatro Pero ya después los sacaré El acuario que está aquí abajo Vean En este momento está como un caracolario Ya que saqué estos guppies Y pues le comenté el caso a un compañero De un esto Entonces pues Sí, él dijo que ya ahorita pasaba por ellos Entonces voy a proceder a empacarlos Y pues le voy a meter estos dos planorbis Ya que ya tengo muchos Y pues sí Voy a ver qué hago con estos guppies Porque no quiero volver a tener guppies obviamente Pues sí, me gustan mucho Pero es que no tengo dónde tenerlos Voy a tenerlos un poco hasta que crezcan Y ya veré qué hago con ellos Si se los doy a un amigo Que también me dijo que estaba interesado en los guppies Pero pues El man llega dentro de dos meses Porque no está aquí en Colombia Así que bueno En dos meses ya estarán grandes Y en dos meses ya Se los daré a él Y pues sí Los acabo de sacar en ese frasquito Ya no sé Ahorita Miro en dónde los pondré Pero tal vez los voy a poner en un acuario que tengo vacío Con un filtro también que no estoy utilizando Pero Vean Son muy chiquiticos Los acabo de sacar Les quería también mostrar esto Que es un cultivo de lenteja de agua Que estoy haciendo hace relativamente poquito Vean las raíces Ahí se logran ver Esperen A enfocar esto Son las raíces que tienen Tengo Estas lentejas de agua Las tengo hace Como un mes No Sí, un mes y medio Y tenía solo como esta parte La que estoy señalando Solo como esta parte Y vean ya todo lo que se ha expandido Y pues bueno chicos Era para mostrarles estos Nunca les mostré estos guppies Por lo que nunca había tenido intención de mostrárselos Pero Bueno ya El compañero me dijo que ya pasaba por ellos Así que ya se los empaque Ya se los voy a empacar en una bolsa La verdad Son muy bonitos Déjenme mostrárselos Excelente Son de velo Excepto dos Que son guppies salvajes Y pues bueno Esto era para mostrarles todo Estos son los El papá Es uno de los que está ahí Porque embarazó una de estas Y estas son las crías Vean Qué chiquiticas Son En este momento hay once Voy a ver si logro sacar las otras Y pues bueno chicos Esto ha sido todo Este era un pequeño video Pues para enseñárselos Las crías de Supongo que Cuando crecerán Serán mitad salvajes Y mitad Ni mitad de velo Por lo que el papá era de velo Y la hembra Era salvaje Así que bueno chicos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Solo era para mostrar Esta pequeña cosita Y pues bueno Ya pronto En cuanto La cantidad de likes Que tenga este video Ya veré cuando subo El video este Este acuario No lo voy a mostrar mucho Por lo que Lo mostraré ya en otro video Y pues Bueno chicos Esto ha sido todo Un abrazo Un beso Y adiós Un beso